Me diste todo y más que todo Me enseñaste tú, te llevo dentro de mí Y tu fuerza me hace vivir Sí, cuando a mi lado no te siento Ya no sé quién soy, ni sé lo que voy a hacer Todo sin ti me sale mal Tú estuviste ahí en cada nube, viz Cuidándome, hice una vez que ahí Tú estuviste ahí, alzándome Que nadie sabe amar, nadie puede darte un cariño así Y por siempre el gran amor de mi vida eres tú Mamá, mamá, te quiero tanto Te quiero tanto, mamá Llena de mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Es así cuando estamos juntos los dos Solo me alimenta tu amor Tu amor es así Es así Es así Es así Conmigo siempre, tanto a frente como atrás de mí Y si algo hice mal Tú perdonaste mi amor Siempre así Y cuando otros me fallaron, me engañaron Tú me llegaste a salvar A darme fuerza interior A veces A veces Miro atrás Y ahí mismo estás Hablándome Me dices Ten valor Y Así Todo está bien Yo sé que Otra igual Yo nunca encontraré Ya nunca más O eres el gran amor Solo tú Lo das Mamá, mamá, te quiero Tú sabes cuánto Tú sabes cuánto Reina de mi vida eres tú Tú y adiós de estrellas tú Tú y adiós de estrellas tú Cuando estamos juntos los dos Yo te llamo y alimenta tu amor Yo no puedo estar un día sin ti Y sin ti no puedo ser feliz No puedo estar un día sin mí Mamá, mamá, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Tú y adiós de estrellas tú No puedo estar un día sin ti 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 No puedo estar un día sin ti